...y también reaccionaron ante este terremoto. Vamos a mejorar la comunicación con ustedes, pero seguimos viendo estas imágenes que, bueno, se han transmitido por todas las redes sociales de este rescate de estos pequeños en esta escuela. Y ahora estamos, en este momento mío, en directo, están rescatando a una mujer desde el techo. Estaba el techo colapsado por el probador. Escuchemos. ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bien, Ivo, bien! ¡Bien! ¡Bájalo! ¡Y vos! ¡No te preocupes! ¡Súbete! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Acuéstala! 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 ¡Córre la camilla! ¡Córre la camilla! ¡Sí! ¡No, no la sueltes! ¡No la sueltes! ¡No! ¡Chale, chale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, qué emocionante el rescate para esta mujer también que estaba atrapada y al parecer insinuaba que había más personas en el lugar donde ella había sido rescatada. No, no se puede imaginar eso. Seguimos con imágenes, Jean-Philippe, de lo que está pasando en este momento, a esta hora de la mañana ya en México. Sí, imágenes en vivo y en directo. 50, 29, 89, 98. Y para todas las personas que están buscando a familiares en hospitales, Locatel difundió en su cuenta de Twitter listas de personas heridas que fueron trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México después del sismo. Esto, por supuesto, pues para tratar de ayudar a quienes buscan a familiares o amigos. Entre ellos está el de la Villa General de Ticomán, el pediátrico de San Juan de Aragón, además de la Clínica 29 del IMSS, el Hospital de Balbuena, la Magdalena de las Salinas y la Cruz Roja de Polanco. La Secretaría de Salud Federal reveló que el terremoto dejó más de 1.800 personas lesionadas. Su titular dijo que la prioridad es atenderlos, las tareas de rescate y dar atención psicológica a las víctimas y sus familiares. José Narro aseguró que no se descuidarán a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, ese que afectó principalmente a Oaxaca y a Chiapas. Señaló que se cuenta con la capacidad... Oye, tenemos las primeras imágenes que nos acaban de llegar del derrumbe de la escuela en el momento en que estaba temblando una persona con su celular. Capta estas imágenes, por favor, escuchen. ¡No, Dios! Oye, saquen a todos, se está escapando el gas. Se está escapando el gas, saquen a todos. Se está escapando el gas. ¿Y cómo cerramos? No, saquen a todos, se está escapando el gas. ¿Había alguien ahí? ¡Sáquen a los de arriba! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Hacer contacto con los padres u otros familiares de los niños presuntamente desaparecidos para recabar información sobre su vestimenta y características físicas. Ya que a la fecha llevamos aproximadamente 12 horas y ningún familiar se ha acercado a proporcionar citada información. Asimismo, el personal que está de apoyo psicológico encabezados por los psicólogos Elena, Siniceba y Gerardo Olivares encargados del apoyo psicológico a familiares también solicitan la presencia de los mismos ya que no han logrado obtener contacto con ellos. Ponemos a disposición el teléfono 55 69 71 49 26 Repito el número 55 69 71 49 26 Agradecemos el apoyo de los medios de comunicación quienes también han ayudado en la búsqueda de los familiares y les pedimos que lo sigan haciendo por su atención gracias. Daniel de Iturbide tú estás ahí creo que empezamos un poquito tarde a escuchar este mensaje ¿nos puedes sintetizar qué fue lo que ha dicho este vocero de la Marina? Sí Carlos lo que te confirmaba yo o si quieres o si quieres lo seguimos escuchando Daniel Sí como tú me digas Carlos Sí vamos a escuchar las preguntas que le hacen los colegas y lo que dicen y luego ya hablamos contigo Si me permites checamos los datos y se los damos con mucho gusto Yo no puedo hacer contacto con la niña Frida Sofía que se hablaba que los buscatistas habían hecho contacto Continuamos haciendo todos los esfuerzos para poder dar con ella Gracias Frida Frida nos había dicho que el nombre no es A ver Daniel Entonces que tú has estado ahí desde hace 36 horas y conoces mejor la historia que nadie Sí Lo que dijo este elemento de la Marina Armada que nos ha actualizado en la información cada determinado tiempo es exactamente lo que yo te dije en la primera comunicación que tuvimos tú y yo Carlos Nos confirma la muerte de una maestra de más de 50 años cuyo cuerpo fue retirado de los escombros ya y cuya familia está a cargo de él con la ayuda del Ministerio Público Móvil que se instauró en esta zona de desastre y la segunda cosa que yo te pedía y que le pedía a la gente es que nos ayude a hacer contacto con las familias de los chiquitos desaparecidos en esta escuela del sur de la Ciudad de México nos decía la persona que nos leyó el comunicado de la Marina que van 12 horas sin tener comunicación con ellos y eso coincide exactamente con lo que yo te decía Carlos en la mañana platicamos hace 24 horas platicamos con el almirante Vergara tú y yo quien nos decía que había 3 familias de 12 horas para acá no se ha tenido contacto con ellos por lo que les pedimos que si tienen algún contacto que si tienen manera de localizarlos nos ayuden a que vengan a la zona de desastre pero al centro de mando de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano eso son los dos datos principales que dio las labores de búsqueda y rescate continuarán mientras exista algún dato o mientras los rescatistas y los topos digan que tienen contacto con alguna persona viva esos son los tres datos mismos que ya te habíamos dicho en los enlaces que habíamos tenido Carlos gracias Daniel nos enlazamos contigo un poquito más adelante sigue suspendido el rescate en este momento Daniel si Carlos tengo una persona que formó parte de uno de los cuerpos de rescate aquí conmigo los equipos se conformaban en su mayoría por un ingeniero que los lideraba y después había diferentes personas con diferentes especialidades que cumplen o cumplían porque en este momento están suspendidas las labores de rescate con ciertas funciones Artemio es uno de ellos él es electricista de profesión pero se encargaba de identificar las armas las herramientas perdón que se tenían y que se necesitaban porque en esta cadena de paso a paso se podía pues equivocar alguien al pasar lo que necesitaban con lo que tenían ¿cierto? así es hay herramienta eléctrica neumática de gasolina entonces se contaba con todo se abrieron tres accesos esto es muy importante porque es exactamente lo que se logró durante toda la tarde y durante toda la noche Carlos y lo cerca o lo lejos que se llegó de la ubicación que tenían de la niña con vida si los tres accesos en el fondo hasta donde se logró llegar coincidían coincidían nos informan que eran niños de secundaria de entre 12 y 15 años usted o yo en una de las emisiones de rescate Carlos introdujeron una cámara que tenía una cámara infrarroja que tenía micrófono Artemio escuchó fue uno de los rescatistas que escuchó estas voces que los rescatistas y los topos han reportado ¿cierto? sí unas voces muy débiles de una niña al parecer de nombre Sofía ella dijo su nombre porque al parecer esto es un dato que... sí se le preguntaba tu nombre Sofía decía Sofía Sofía pero bueno Artemio es una de estas personas que han formado parte de los cuerpos de rescate que han podido escuchar por medio del micrófono en su caso estas voces que reportan y por las cuales sobre todo las labores de búsqueda y de rescate van a continuar Artemio muchísimas gracias gracias a ustedes muy bien Daniel volvemos contigo seguiremos recorriendo este lugar y volvemos más adelante perfecto Daniel muchísimas gracias muchas gracias mientras tanto le informamos que anoche en un mensaje en cadena nacional el presidente Enrique Peña destacó bueno ahí está la televisión mexicana explicando un poco respecto a la situación de esta niña Frida al menos hay un electricista que ha estado muy cerca de donde aparentemente está esta niña y otros niños más decía Sofi y en más de una en más de una ocasión volvemos al contacto con Alejandre con Camila dos chilenas que ambas son profesoras y que por supuesto vivieron muy en carne propia y muy en primera persona la situación del terremoto y estábamos escuchando a Camila a la hija digamos y que también es profesora cuéntanos un poco Camila existía tú nos estabas contando un poquito el relato de cómo los niños salen de la sala hacia la zona de seguridad tuvimos un problema si nos puedes retomar un poquito esa parte de la historia claro que sí los niños se refleguen abajo de la mesa durante el sismo y creo que el director se va a apoyarme también la maestra de español cuando termina el sismo los niños la rueda están pálidos llorando tiran a mi mamá llorando y la verdad la escuela es muy chiquita es una escuela chiquita son poquitos niños bajamos a la zona de Uñán que era un centro como de Uñán y ahí hicimos como un círculo de las maestras más que nada para proteger a los niños y igual así como se ven los videos nos pusimos a cantar nos pusimos a cantar nos pusimos a poner juegos ahí que no tenían que moverse que no querían los papás la verdad son papás que vivían toda la zona entonces no ha tardado más de 5 minutos el venir por varios y el temblor fue mi cuarto a la una y media que no había ningún niño y la verdad pues yo todo el problema era yo ¿no? ¿cómo me regresó a casa? y los papás realmente todos nerviosos todos estados y los niños nos dijeron mamá que no se la tierra vamos a mejorar la comunicación porque la verdad que lamentablemente el audio es realmente impactante el relato de Camila porque muestra claro los hace cantar primero toma la decisión de ponerse bajo el pupitre aparentemente bajo una mesa todo un protocolo que existía y que ella como decíamos lo vivió en carne propia Camila nos está escuchando ¿verdad? bueno tenemos ahí Alejandra Camila reiteramos son dos chilenas que viven en México ambas profesoras y que por supuesto tuvieron que vivir directamente lo que significa primero controlar a estos niños pequeños y también realizar los protocolos de seguridad y de evacuación una historia y que además como lo decía Alejandra la madre todo esto ocurre una hora y media después de este simulacro recordemos que el terremoto ocurre un 19 de septiembre recordando el 19 de septiembre del año 1985 donde hubo un terremoto en el DF que dejó más de 10.000 muertos una historia tremenda que hay que rescatar yo insisto creo que el testimonio que nos está entregando Alejandra Camila de cómo cuidaron y resguardaron la vida de esos niños que estaban a su cargo en ese momento despreocupándose incluso de qué pasaba con ellos y qué pasaba con su familia bueno una situación muy 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 delicada y muy dramática pero estamos con Daniel Sellés para hablar precisamente también detalles y situaciones que podrían afectarnos a nosotros qué pasa en Chile podríamos vivir en un terremoto como este sí qué conmovedoras imágenes para mí México es un país particularmente querido entonces miro con mucho dolor estas imágenes donde viví casi 10 años y tengo los recuerdos frescos o más o menos frescos a estas alturas del terremoto del 85 que fue muy traumático para México y desgraciadamente en este caso vemos de nuevo la importancia del factor geológico cómo la magnitud de la destrucción no se condice a primera vista con la magnitud del terremoto tuvimos un efecto probablemente amplificador de la intensidad sísmica por el suelo de fundación de la Ciudad de México y se juntan varios factores aquí Daniel porque una cosa es el suelo decíamos otra fue el tipo de movimiento que también se produce en las placas ¿no? entonces ¿puede haber una gran réplica en este momento? este tipo de sismos son un poco más impredecibles no tienen siempre asociadas muchas réplicas tienen siete réplicas pequeñitas donde se termina de ajustar el movimiento pero no una grande como pasa acá después cuando uno tiene este tipo de sismos a los que estamos más acostumbrados que son el contacto entre las dos placas uno puede predecir casi con total certeza que va a haber réplicas de aproximadamente un grado menor que el sismo principal y por qué no ocurriría ah, ese es el número de la referencia perdón claro, no, está claro obvio y por qué no ocurriría esta réplica tan intensa cuál es la diferencia y por qué nos hace tan diferente digamos el comportamiento sísmico en Chile con en este caso en México es un poco técnico si ustedes me permiten puedo intentar explicarlo los sismos que están en el contacto entre las dos placas son una zona que está en compresión donde están dos zonas acumulando energía elástica y comprimiéndose comprimiéndose eso es lo que pasa acá lo que pasa en Chile y lo que pasa en México también pero estos son los sismos más bien en la costa este sismo en particular es distinto pero en Chile también tenemos ejemplos de sismos que han sido del tipo que acaba de ocurrir ahora en México como cual por ejemplo lo que quiero terminar con la explicación es que estas zonas de contacto entre las dos placas son una zona en compresión y por lo tanto cuando se rompe una zona tiene más tendencia a romperse las zonas aledañas el mecanismo del sismo que ocurrió en México y que ha ocurrido en Chile por ejemplo el año 39 del terremoto de Chile son zonas más bien en extensión donde la placa misma que ya pasó debajo del continente está metiéndose al interior de la tierra se vuelve más pesada más frágil y se rasquebraja y de repente se estira y se rompe un pedazo pero eso no necesariamente trae consecuencias al resto de la placa entonces si tienen acomodos pequeños que producen pequeñas réplicas pero no necesariamente grandes movimientos pero eso podría ser como la forma de actuar de una quebrada por ejemplo nosotros siempre estamos buscando la comparación porque sabemos que somos un país muy sísmico y que estamos esperando que todavía todo este terreno y todas estas placas se asienten pero podría por ejemplo pasar ayer lo hablábamos un poco en la quebrada de San Ramón todavía en toda esta quebrada que estamos esperando que tenga algún movimiento perdón la falla de San Ramón donde se espera al final un terremoto de las magnitudes por lo menos en la escala de Richter de 7 punto algo podríamos vivir un poco lo mismo porque esto también al parecer tiene otra forma de oscilar claro esto se parece al terremoto de México en el sentido que son terremotos intraplacas que ocurren al interior de una placa en el caso de la falla de Ramón si llegara a haber un movimiento en esa zona sería también un sismo intraplaca pero intraplaca continental la diferencia del caso mexicano o el del terremoto de Chillán que son la placa oceánica que ya pasó debajo del continente y está proyectándose debajo si llegara a mover la falla de Ramón con una magnitud Richter del orden de 7 tendríamos también efectos de alta intensidad en la cercanía de la falla muy intenso también por la profundidad que hablábamos también que es importante mientras más somero por supuesto más destructivo exacto pero cuando se considera profundo porque yo he escuchado tanta percepción y depende de la interpretación que haga cada experto entonces de repente dicen fue a 50 kilómetros muy profundo otros dicen no tan profundo por eso se sintió tanto ¿hay alguna referencia? es verdad los rangos son un poco variables porque hay terremotos que ocurren a 500 kilómetros de profundidad y esos rara vez tienen algún efecto perceptible en superficie entonces si nos concentramos solo en los que son más frecuentemente perceptibles los someros serían de 0 a 25 kilómetros los de mediana profundidad serían de 25 a 50 a 60 tal vez y profundo mayor que 60 ¿y a qué profundidad está la falla? la falla de Ramón tiene una altura que está estudiada de más o menos unos 10 kilómetros pero llega hasta la superficie entonces una ruptura podría ¿y eso haría un cambio de nivel también en cuanto a terreno sobre todo en esa parte donde está y recorre la falla? es lo más probable si el desplazamiento llega hasta la superficie efectivamente habría un cambio de nivel en el terreno lo que veíamos en México era como el suelo empezaba a elevarse hacia este movimiento hacia arriba el pavimento y básicamente la base de tierra ¿pasaría algo similar con la falla de Ramón? sí a mí me da la impresión de que ese movimiento que veíamos en las imágenes en México es explicable sobre todo por el tipo de material que hay en la cuenca de México que son estos sedimentos lacustres que hemos hablado otras veces que se comportan de manera bastante más plástica que pueden llegar a sufrir lo que se llama liquefacción que es como cuando uno en la arena en la playa la golpea un poquito y finalmente pierde cohesión los granos y empiezan a hacer como un fluido no tenemos ese tipo de sedimentos por lo menos en gran parte de la cuenca de Santiago sí hay sedimentos lacustres en algunas partes al norte de la cuenca de Santiago en Colina en Batuco son lugares donde no hay tal vez el espesor que para que me quede claro a mí en realidad el efecto del terremoto que ocurrió ahora en México de 7-1 podría ser similar al efecto que pudiese ocurrir con un sismo si es que ocurre en la falla de San Ramón esa es la explicación esa es la lógica digamos tal vez un poco sobresimplificado pero lo que tenemos que tener en cuenta son la magnitud del terremoto la distancia a la zona poblada del terremoto y las características del terreno la combinación de todos esos factores resultan en la intensidad y aquí se juntaron todos en el caso de México se juntaron todos los factores en el mal sentido de la palabra por decirlo de alguna manera para que haya este nivel de destrucción con un 7-1 sobre todo claro un epicentro relativamente cercano ciento y tantos kilómetros un mal terreno de fundación pero afortunadamente de mediana profundidad no demasiado superficial el hecho de que haya sido en México haya sido trepidante y aquí es dondea básicamente oxidatorio en el caso de la falla de Ramón ¿cómo debería ser ese movimiento? no me atrevo a predecirlo no lo sé la verdad es que no tengo ¿pero podría ser trepidatorio? ¿pero de los dos tipos puede ser? lo que pasa es que cada terremoto emite todas las ondas posibles que son ondas de cuerpo y ondas de superficie las ondas de superficie son las que se transmiten por la superficie por la interfase entre la roca y el aire digamos que son normalmente los que producen este efecto trepidatorio o lo que uno percibe ¿no? eso es lo que uno percibe uno percibe todas las ondas la verdad pero las ondas de cuerpo que son las ondas de compresión y las ondas de corte esas se transmiten por la roca y tienen una componente un poco más predecible las ondas de superficie las ondas que se transmiten por la superficie del terreno son las que tienen normalmente este movimiento más trepidante y suelen ser bastante más destructivas nosotros estamos preocupados de la falla de San Ramón perdón Jean-Philippe disculpa Felipe me quedé pensando en el hecho de que uno uno evalúa la posibilidad de una réplica y de inmediato le entrega una envergadura ¿no? como que puede venir una igual o más grande pero tomando en consideración lo frágil que está México en este momento si hay una réplica de 5.5 me imagino podría ser bastante dramático desde el punto de vista de la infraestructura ¿no? o sea y del movimiento al final del plano y del trabajo de los rescatistas tal cual o sea eso sería lo más fatídico claro Daniel ¿qué tienes tú? me parece que si bien hemos repetido muchas veces que no se pueden predecir los terremotos y no tenemos cómo adelantar realmente qué es lo que va a suceder con los movimientos y que es totalmente irresponsable hacerlo porque genera una angustia innecesaria en el caso del sismo de la Ciudad de México el conocimiento científico sí tiene algo que decir y es que este tipo de terremotos no siempre traen aparejados réplicas de gran magnitud y esa es una información que aunque no es una garantía no es una predicción sirve como para estar un poco más tranquilo a los que están trabajando como en el rescate en México oye aprovechando eso tú estás acompañado Jean-Philippe sí estoy con Matías V Matías muchas gracias por estar junto a nosotros acá en la mañana él es ingeniero fundamentalmente abocado todo lo que tiene que ver con las estructuras y en base a lo que hablábamos con Daniel un 7.1 en Chile no genera nivel de daño que sí se ocasionó en México ¿por qué las estructuras fallaron así? bueno tiene que ver con lo que estaba conversando un poco Daniel tiene que ver con el tipo de evento este es un evento que ocurre al interior de la placa y como ocurre al interior de la placa entonces las ondas que llegan a la superficie son diferentes el daño en estructuras no tiene que ver con la magnitud del evento tiene que ver con cómo se mueve el suelo en la superficie y eso depende de las características del evento y las características geológicas del lugar y del tipo de suelo pero dicho de otra manera entonces significa que si ocurriese un terremoto de características similares es decir dentro de la placa no por subducción Chile podría eventualmente tener ese nivel de daño ese nivel de movimiento del suelo pero el nivel de daño ya depende del tipo de construcciones de la normativa sísmica y de cómo se construyeron las edificaciones un poquito Matías viendo las imágenes que se presentaron ahí en el terremoto México por ejemplo este edificio que oscila y se mueve bastante y se empiezan a desprender los muros y luego bueno yo no sé si este es un revestimiento o era de que estaba pegado con otro edificio pero ¿qué pasa acá? bueno ahí lo que se ve es que ese es un edificio relativamente flexible y eso no lo nota por cómo vibra el edificio es un edificio que probablemente no tiene muros de su interior sino que está estructurado con columnas y vigas eso hace que sean edificios muy flexibles en Chile usamos mucho los muros estructurales que le dan mayor rigidez entonces esa flexibilidad hace que el edificio vibre mucho y los elementos de la fachada digamos con esa vibración comienzan a desprenderse debido al gran desplazamiento ahora el que sea flexible no significa que sea antisísmico no uno puede tener un edificio flexible que se comporte bien digamos de hecho los elementos de la fachada se pueden se pueden se pueden reforzar de alguna manera desprenderse menos digamos pero acá hay un desplazamiento que es excesivo debido a la flexibilidad el edificio es quizás más flexible de lo que debería y la fachada digamos no es lo suficientemente resistente para acomodar esos desplazamientos más allá de las características del sismo que obviamente influyen como el suelo del sismo como el tipo de sismo que se produjo efectivamente hay mucha preocupación respecto de las estructuras uno que tiene que ver precisamente con lo que acabas de explicar tú respecto de que por ejemplo acá se arma con hormigón armado allá en México al parecer no es así y la norma desde el 85 tampoco se ha cambiado o ha sido tan drástica como debería ser ellos también ocupan hormigón armado probablemente el edificio que vemos aparente aparenta ser de hormigón armado pero son son pilares y vigas lo que hace que sea muy flexible y la estructuración es diferente a nuestro edificio puede ser que muchos de los edificios colapsados se habla de más de cuarenta tenga relación también con que muchos de ellos sufrieron daños en el terremoto del 85 y no se repararon lo suficiente probablemente no he visto el catastro digamos de cuáles son los edificios dañados cuando se construyó cada uno eso todavía no aparece digamos a primera vista son todos antiguos previos al 85 pero claro muchos de ellos probablemente son antes del 85 algunos quizás tenían daños previos digamos y esos daños previos incidieron en que fueran más vulnerables para este terremoto pero Matías un poco viendo y agarrando la experiencia de lo que pasó y las imágenes dantescas que vemos por ejemplo este desplazamiento total de ese edificio en el caso de que uno tenga un terremoto fuerte acá en Chile ¿qué nos tenemos que preocupar? ¿qué parte por ejemplo del edificio es seguro porque antes hablaban de los tinteles hoy día dicen que los tinteles o los marcos por ejemplo de las puertas no lo son entonces ¿cómo buscar un refugio seguro dentro de un edificio? hay ciertos edificios donde las fachadas como ese son muy peligrosas por lo tanto si alguien está en un segundo piso y se le cae un elemento de la fachada digamos puede ser más peligroso que estar adentro por lo tanto en un edificio habitacional de muros digamos en Santiago puede ser más más seguro estar dentro del edificio que sería más peligroso si nos remitimos a la estructura más clásica en Chile este boom inmobiliario que hay hoy en día oye de estos guietos urbanos claro un departamento que en general tiene un tipo de estructura bastante similar uno al otro ¿eso está bien preparado para un sismo de esta envergadura? está bien preparado pero acá como sociedad cometemos un error digamos y el error que comete la sociedad es siempre diseñar al mínimo como dice la norma digamos la norma lo que hace es que impone requisitos mínimos un desde y hoy en día existen las tecnologías para tener edificios sin daño hay que pagar un 10 un 15 un 20% más caro y uno puede financiar un edificio sin daño el problema es que la sociedad no está dispuesta a pagarlo y tiene que comprar lo más barato posible y la inmobiliaria hace lo más barato y por lo tanto juegan en el límite digamos de la norma y la norma lo que hace es imponer el requisito mínimo ya Felipe tenemos preocupación por lo que nos está explicando este ingeniero estructural pero volvemos a Ciudad de México porque ahí está Karim Bute del departamento de prensa Karim tú tienes más novedades